Algunos piensan que los maestros de ajedrez encuentran las mejores jugadas por una cuestión de habilidad o talento, pero no es así. El proceso mental sigue patrones que ya conocen. Por ejemplo, en la posición de ahí arriba, cualquier jugador experimentado querría llegar con su torre a dar ese jaque mate porque conoce esa figura de mate. Claro que me molestan los dos peones, la dama, la torre que defiende el mate, me molesta todo, pero la mente se pone a calcular hasta que encuentra la secuencia correcta en donde se va a sacrificar absolutamente todo para despejar el camino y dar ese jaque mate.